El gobernador del estado, Enrique Alfaro, informó que este año 35.000 estudiantes de educación básica tendrán el inglés como una asignatura prioritaria. Este año se van a invertir 150 millones de pesos para el programa único en México de enseñanza del inglés en educación básica, mientras que el plan de estudios plantea solo 2.5 horas a la semana. Estamos arrancando con estudiantes inscritos en educación secundaria o media superior de cualquier tipo de sostenimiento en el estado de Jalisco. Vamos a tener sedes presenciales en 12 regiones, 26 municipios y 95 sedes para arrancar. Y creemos que en este primer año vamos a tener un alcance de 35.500 estudiantes con 710 docentes capacitados para hacer este programa una realidad. La primera etapa arrancará en junio con 5.000 estudiantes del área metropolitana en 15 sedes y para septiembre la cobertura será de 30.000 alumnos en 26 municipios. Dijo que el dominio del inglés es un factor de incremento hasta de cuatro veces el salario que puede tener un trabajador. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.